Gracias, en los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, importantes sentencias se han generado en los tribunales sanpedranos mediante acusaciones del Ministerio Público, de funcionarios públicos y de otro tipo de personas. Converso con el portavoz acá en San Pedro Sur, el Ministerio Público, licenciado Elvin Gumán. ¿Cuántas sentencias se han dado y cuántas acusaciones contra funcionarios públicos por actos de corrupción ha presentado el Ministerio Público? Licenciado Elvin Gumán, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia de Combate contra la Corrupción Pública, ha informado que en los últimos años se han presentado 58 acusaciones contra funcionarios y funcionarios implicados en actos de corrupción. Entre estos se destacan acusaciones contra alcaldes, exalcaldes, regidores, entre otras personas, y en lo cual al final de estos últimos meses se han logrado al menos 30 sentencias condenatorias, donde se ha demostrado que efectivamente los exfuncionarios o funcionarios han cometido los actos de corrupción. Dentro de estas acusaciones se establecen 14 requerimientos, además de antejuicios, contra exalcaldes y alcaldes. Se puede mencionar sentencias que se han logrado contra el exalcalde Oscar Kilgore, contra el señor Padilla Sonseri, quien se encuentra prófugo a raíz de una orden de captura. Antejuicios y acusaciones contra el señor David Sácaro, exalcalde de Tela. También sentencias contra el exalcalde de Lloro, Arnold Urbina Soto. También contra Manuel Antonio Méndez, que fue exalcalde de Llorito. Tron Boden, del sector de Utila. Estandro Martínez, de Victoria Lloro. Delmi Reyes, Corea, de Nueva Frontera, de Santa Bárbara. La exalcaldesa de Choloma, Sandra Deras. También del señor Armando Guel. Hablamos también del Leopoldo Crivelli, antejuicios contra el señor Astor Amaya y el actual alcalde de Puerto Cortés, Alan Ramos. Sentencia también que se lo dio desbaratado una estructura que operaba dentro de la municipalidad de San Pedro Sula en cuanto a borrar impuestos y también que se destapó la olla de corrupción que se estaba orquestando dentro del sindicato de la municipalidad de San Pedro Sula. Licenciado Vicumán, un dato curioso es que la mayor parte de acciones del Ministerio Público han sido contra alcaldes y exalcaldes de la zona noroccidental del país, bueno, a nivel nacional. Esto es indicativo que el Ministerio Público no les ha permitido, no les ha dejado pasar una a estos funcionarios. Sí, efectivamente. Incluso con la misma creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y su cuerpo especializado en cuanto a auditoría forense, también se han obtenido otros resultados, por ende que es palpable los resultados que se han obtenido en estos últimos años al combate contra la corrupción. Y el 2020 no va a ser la excepción, el Ministerio Público va con mucho más fuerza para poder erradicar este flagelo que tanto daño ha sembrado en el territorio hondureño. La corrupción se va a erradicar, la corrupción se va a poner un fin y todo aquel que cometa una corrupción, que se pongan las denuncias para que el Ministerio Público, conjunto con la ACTI, proceda a efectuar las correspondientes investigaciones. ¿58 funcionarios son en tu totalidad? Son 58 acusaciones, de estas 58 acusaciones, 14 corresponden a alcaldes y exalcaldes acusados ya con algunos con sentencia, alcaldes actuales con antejuicio y se va a ir con esta mística, de frente, frontal, en el combate contra la corrupción. Bueno, muchas gracias, portavoz del Ministerio Público en el norte del país, licenciado Elvigumán, con estas acciones que se han generado, que ha tomado en las últimas horas este ente de nuestro país. Con el niño en cámaras, presencia noticiosa en los estudios a esta hora.